El presidente de la cooperativa San Lorenzo nos detalla en esta nota cuáles son los requisitos para que los asociados puedan acceder al proyecto AMA de mejoramiento de viviendas. Bueno, es un crédito normal, es un crédito normal, solamente que el socio tiene que tener capacidad de pago. Tiene algunos requisitos como ser no superar los dos salarios mínimos en el ingreso dentro del hogar. Y el documento de la propiedad tiene que estar a nombre del socio solicitante y el socio tiene que demostrar capacidad de pago o la posibilidad de retorno del 100% de esos créditos que se le da. Y bueno, todas esas documentaciones se le envía al Departamento de Urbanización y Vivienda. Ellos mismos, como le dije, hacen su verificación en situ, ellos mismos la aboran en el proyecto, ejecutan y fiscalizan. Todo está en mando del Ministerio de Urbanización y Vivienda, solamente la cooperativa actúa como intermedio para que ellos puedan acelerar ese beneficio.